Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia a los medios de comunicación presentes. Hoy vamos a presentar la campaña de socios del Jerez Deportivo Fútbol Club para la temporada 2021-2022. Y desde la parcela del Departamento de Comunicación del Club, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han colaborado en la realización de esta campaña. En primer lugar, la realización del cartel con Manu Gil a la cabeza, Juan Carlos Corchado como fotógrafo de la imagen del club, Antonio Oca, que va a ser el representante del cartel de esta temporada, y también del Departamento de Comunicación, pues agradecer a Roberto Benítez, Cámara de Jerez Maní, del Jerez Deportivo Fútbol Club, y a Miguel Guerrero, de Cope Jerez, la sesión de algunas de las imágenes que vamos a visualizar en el spot de la campaña de socios de esta temporada. Y, por supuesto, también a Rafa Almagro, que ha tenido también un papel trascendental en la realización de esta campaña, con la colaboración en la elección del eslogan, con la música que va a acompañar al vídeo de la campaña de socios, y, por supuesto, a todos los directivos y todas las personas que también han puesto su granito de arena para que esta campaña que hoy vea la luz. Y, sin más dilación, pues vamos a empezar este acto visualizando el spot de la campaña, y a continuación con el presidente y Matías Aguilar, pues darán a conocer todos los detalles de esta nueva campaña. ¡Te lo canto! ¡Te lo canto! ¡Te lo canto! ¡Te lo canto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que darle gracias a estos jugadores que se marchan porque todos han cumplido su misión con suficiente... ...muy bien, ¿no? Es decir, que han estado muy bien todos ellos, han conseguido los logros deportivos que se habían propuesto... ...y para mí es especial la marcha de Bruno. Bruno es casi familia mía, es una gran persona, es un gran profesional... ...y dentro del grupo era un baluarte especial, y si no que le pregunten en el vestuario, ¿no? Me consta también que a nuestro manager general deportivo también le cuesta el despedir a Bruno... ...porque les une a ellos una especial amistad. Bueno, también quiero deciros que en estos pocos días que llevamos de... ...en la dirección del club, ha habido una reunión con el concejal Delgado Urbanismo y con su equipo... ...donde se han tratado temas sobre el chapín, sobre el anexo y sobre otras cosas... ...y que ha habido también una muy buena sintonía. Y también hemos aprovechado para la campaña de patrocinadores. Hay cuatro empresas fuertes y potentes que están en nuestro ámbito y que queremos tratar de captar para el sponsor del Jerez. Aparte de esto, hay otras empresas que se han dirigido a nosotros para pedirnos información sobre la posibilidad de colaborar con este club. Y refiriéndonos ya concretamente a la campaña de socios, darle las gracias a Matías y a Juan Carlos... ...que con tanto ahínco se han prestado para hacer posible este vídeo, el cartel y toda la campaña de socios que os acaban de presentar. Es una campaña ilusionante, una campaña que pretende ser simpática, de cara amable y sobre todo de brazos abiertos. Y cuando hablo de brazos abiertos, hablo de la unión del jerezismo. Y cuando, esto lo repito muchas veces, cuando en el año 1947 mi padre tomó el relevo de Sir Thomas Spencer... ...lo hizo con la idea de defender sobre todo la afección. Y defenderla frente a una situación económica trágica que iba a traer la desaparición del club. Él tomó el relevo y formó el nuevo Jerez Club Deportivo. En 2013 mi padre volvió con la inestimable ayuda de determinados jerezistas que todos conocemos. Volvió a refundar el club porque la situación económica era también trágica y terrible. Esta situación económica venía provocada porque quienes debían de servir al club no vinieron a servir al club sino a servirse del mismo. Y por lo tanto, somos hermanos, nacimos bajo la misma pasión. Y nuestras relaciones deben de ser completamente cordiales. Con todo esto, en definitiva, el Jerez de 1911, el Jerez de 1947 y el Jerez de 2013 somos lo mismo. Nacimos bajo la misma pasión, somos hermanos. Y como tal, tenemos que tener unas relaciones mucho más cordiales de las que hasta ahora hemos estado teniendo. Por ejemplo, a mí me encantaría que aprovechando este partido que vamos a tener con el Real Madrid, poder invitar al presidente de honor del Jerez Club Deportivo que hiciera el saque de honor con el club de sus amores que es el Real Madrid. Y así normalizar la situación. En definitiva, somos los mismos, nacimos bajo una misma pasión y cuando el Jerez, por cualquier circunstancia, no pueda competir más, aquí estamos para recoger todos los socios que se quieran incorporar a nuestro club. Esta campaña, quiero recordar también, que por ahora a la que tú te referirás, es una campaña donde queremos que ningún jerezano se quede sin fútbol por motivos económicos. Por eso, ahora tú explicarás el tema de los aplazamientos en el resto de socios y todo. Y sin más, le voy a dar paso a Matías, que os va a explicar ya con detalle la campaña de socios. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, este año pues vamos a estrenar nuevas categorías, nuevas para todos, porque tampoco sabemos a qué es lo que nos vamos a enfrentar aún. Se supone que es lúnero, nos dicen la composición también de los grupos. Entonces, sí, lo que es cierto es que, independientemente de eso, lo que hemos notado es una ilusión tremenda por comenzar esta campaña. Y yo creo que compartimos todo lo que estamos aquí, que estábamos deseando llegar a este día, que era el inicio de la campaña. Estaba un poco ahí, ha sido un poco todo no caótico, pero sí estresante en estas últimas semanas tener que prepararlo todo corriendo, porque queríamos cuanto antes por hacer la campaña para lo mismo, porque la gente estaba deseando iniciar y empezar a colaborar con el escudo y demás. Bien, entonces, sin retrasar un poquito más, voy a explicar los precios por encima, ¿vale? Como sabéis, el año pasado se mantuvieron los precios, manteniendo la categoría se mantuvieron los precios. Pero este año hemos entendido y era lógico que los precios tuvieran una pequeña subida. También me gustaría que supierais que hemos estado reunidos con las peñas, porque ellos querían aportar ideas tanto a nivel de precios de la campaña como promociones y demás. Y bueno, todas las opciones, todas las propuestas que nos hicieron, pues las estudiamos. Y la verdad que, bueno, yo creo que ha salido un conjunto dentro de la campaña que puede ser muy interesante. Y sobre todo lo que decía Ignacio, que nadie se quede por circunstancias económicas sin poder sacarse el carnet. Bien, la campaña como tal se inicia hoy, de forma online. A partir de cuando terminemos la presentación de la campaña, empezamos de forma online, como otros años ha ocurrido, tanto de las actas como de las renovaciones. Y de forma presencial la oficina a partir del lunes 21. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, voy a pasar un poco a explicar los precios. Como sabéis, tenemos una serie de categorías que están... Ah, perfecto, aparecen ahí. Me va a ahorrar también explicarlo. Empezamos con la categoría oro, tanto para tribuna, preferencia, fondo sur, que es la misma, serán 400 euros. En premium, 230 para tribuna, preferencia 175 y fondo sur 130. En adultos, tribuna 180, preferencia 145 y fondo sur 100. Categoría juvenil, tribuna 50, preferencia 45, fondo sur 40. En infantil, la tribuna 30 euros, preferencia 25, fondo sur 20 euros. Y en bebé, para todas las categorías, para todas las gradas, 5 euros. Lo que hemos eliminado con respecto a años anteriores es la categoría palco, que existía. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es agruparla con la categoría premium. Para todos aquellos que quieran un palco, mínimo tendrán que tener la categoría premium o los categorías oro. ¿Vale? Estarían agrupadas ahí, el palco en la categoría premium. Dentro de las promociones que nos habían propuesto las peñas, y ya con las que existían en el club, anteriormente otros años, las que se han establecido serán las siguientes. Tenemos el carnet familiar, donde una misma unidad familiar para 3 miembros, o para 4 miembros o más, sería la siguiente. Para 3 miembros, el 10% de descuento en todos los carnets. Eso sí, tiene que tener un mínimo de 2 adultos, y se excluye lo que es la categoría de bebé. Para 4 miembros o más, mínimo 2 adultos, obviamente también se excluye categoría de bebé, y sería un 15% de descuento en todos los carnets del carnet familiar. Una de ellas que nos propusieron, y que creo que es de las más agresivas, aunque la propuesta de las peñas no llegaba tanto, pero creo que fuimos más agresivos aún desde la junta directiva, y es la de que un socio traiga a un socio nuevo. ¿Qué es lo que aportaría al socio nuevo? Que es al final lo que nosotros queremos, que el socio que renueva sienta realmente que sea un comercial nuestro más. O sea, que esa ilusión que nos obtenemos como socio, sea capaz de transmitirla a los socios nuevos, y vea también reflejado que ese trabajo que está haciendo no solo a nivel de aumentar la masa social, sino que también le repercuta en su precio del carnet. ¿Qué es lo que hemos propuesto y vamos a proponer? Y se estableció como promoción. Que todo aquel socio que traiga un socio nuevo, excluyendo, eso sí, o sea, solo sería para la categoría adulto y juvenil, excluyamos lo que es infantil y bebé, y que sea de la misma categoría y grada, tiene un 10% de descuento en su carnet por cada socio que traiga nuevo. O sea, hasta el 100%. Si trae 10 socios nuevos de su misma categoría de grada, el carnet al socio que renueva le saldría automáticamente gratis. Iría acumulando los descuentos y al final de la campaña se pasaría por la oficina. Estos son mis socios que he aportado. Pero, usted que tiene un 50% o 50% de descuento. Que tiene un 100%, pues 100% de descuento. Lo que representa y representará para nosotros es que se crea lo que es la grada de animación eduillega. El precio del carnet es igual que si fuera fondo sur adulto, o sea, 100 euros. ¿Dónde está la peculiaridad? Que parte de ese importe de los 100 euros irán dirigido a la compra de material de animación. O sea, parte de ese precio, el club lo que hará es destinarlo a compra de material de animación para que esa grada durante toda la temporada tenga material de bandera o de lo que crean las peñas convenientes que tengan que comprar. Un poco para incertivar esa animación que realmente es lo que necesitamos en el estadio. Lo que hace muchas veces levantar a esos jugadores cuando están de capa caída. También incluimos este año una promoción que sería el carnet de simpatizantes. O sea, no es un socio, pero porque es algo que nos han pedido mucha gente, que incluso estamos gente de fuera y demás. ¿Qué ventaja tendría? Tiene todos los descuentos que se le aplican tanto en entradas como merchandising a los socios. Incluye dos entradas del fondo sur. Obviamente estamos hablando de excluyéndose a los partidos de ligas normales. Excluimos como el tema del playoff, el trofeo de la vendimia, copa del rey, partidos de vistosos. O sea, todas esas, digamos, particularidades de qué partido se puede entrar lo mejor es consultarlo en la página web, ¿vale? Donde aparece, digamos, qué es lo que se excluye. Pero lo que estamos hablando siempre son partidos de ligas oficiales. Ese precio de ese carnet serían 30 euros, ¿vale? Lo que hemos dicho. Descuentos como si fuera socio en merchandising y en entradas. Y dos entradas físicas para fondo sur para que la canje en cualquier momento de partidos de ligas. Con el tema que decía Ignacio de facilitar la labor o facilitar el acceso a los carnets, pues recuperamos también del año pasado que también se hacía el pago aplazado. El pago aplazado se puede hacer desde junio, que hemos abierto ya la campaña, hasta octubre. Durante ese periodo, el socio podrá elegir la cantidad que pueda utilizar desde junio a octubre o dentro de ese periodo, los meses que él quiera, la cantidad que quiera. Esto sí es cierto que se tendrá que hacer en las oficinas del club. O sea, no vamos a permitirlo hacerlo a través de online porque como son cosas tan peculiares y cada uno podrá aportar en los meses que quiera o la cantidad que quiera, es mejor que se haga físicamente. Y tenemos un socio fondo online que está pendiente, que no aparece ahí en principio. Lo que queremos es que tengan la posibilidad los socios, que son socios del club, pero que porque viven fuera o por motivo de enfermedad no puedan asistir, lo que queremos hacer es que la posibilidad de que puedan ver todos los partidos como local. Lo que le podremos dar es una entrada para acceder a un partido, porque estamos hablando de socios que realmente no pueden venir, no pueden venir, entonces no podrán entrar salvo un partido con ese carnet, pero podrán ver todos los partidos que juegue el jefe como local. Lo que estamos pendientes es establecer el precio porque estamos cerrando acuerdos para los derechos de televisión. Entonces, hasta que no sepamos con quién tendremos la oportunidad de emitir los partidos, pues no podremos establecer el precio. Pero que en cuanto lo sepamos, pues emitiremos esa promoción para todos aquellos socios que puedan ver, para que puedan ver el equipo de forma online pagando su carnet, ya veremos cuánto, pero que tenga su condición de socio, que también es importante. Y queríamos hacer una promoción, viendo todo el tema este del COVID que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, y para un poco quitarnos lo que es las conversaciones en la oficina, facilitar un poco la labor de acta o de renovación, de que los socios no estén fuera en la calle esperando, lo que queremos es potenciar el alta y renovación online. Para ello, ¿qué hemos pensado? Hemos pensado en lanzar una promoción para aquellos socios que se saquen el carnet, tanto en renovación como alta, en los 500 primeros, que lo hagamos vía online, pues le vamos a regalar una camiseta. Son las 500 camisetas. Yo creo que está esta camiseta. Y sería una camiseta como esta. Eso sí es cierto que bebé no, ¿vale? La única categoría que excluimos sería bebé, porque bueno, no podemos imaginar, ¿vale? Esta sería la camiseta. Hay varias tallas. Cuando lo hacen vía online, pueden elegir las tallas disponibles que hay, ¿vale? Hemos incluido que vamos a utilizar ese hashtag, que sería el que ilusiona. ¿Vale? Vamos a utilizarlo durante esta campaña. Fechaste, tú lo apuntatelo. Bien, esta sería la camiseta que vamos a regalar, las 500. Esperemos que la agotemos en un par de días. Esa será buena señal. Igual nos plantearíamos hacer algo más. Bien, yo creo que... Si quieres comentar, este año abrimos los sábados. Ah, sí, es verdad, es cierto. Viendo un poco las peticiones también de la estreña y de aficionados y socios en general, nos pedían la posibilidad de abrir los sábados, ¿no? Porque a la gente que trabaja por la mañana es más dificultoso por la tarde. Entonces, había muchos socios que nos pedían y se preguntaban que abriésemos los sábados. Entonces, durante la campaña se va a abrir también los sábados. ¿El horario? De luna a viernes de 10 a 2. De luna a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9. Y los sábados de 10 a 1 y media. Perfecto. Yo creo que no tenemos ningún tipo de excusa ya para decir que no tenemos tiempo. Como si no me equivoco. Sí, sí. De todas formas, aparecerá en la página web, ¿vale? Si acaso hemos dado algún dato que no sea correcto. Bien, y yo creo, Ignacio, que en principio no se me olvida nada. De todas formas, os remitimos a la página web y a las redes sociales donde aparecerá todo el detalle de la campaña. Fenomenal. Yo quería decir una cosa antes que terminemos. Es que nosotros no estamos en la Copa de Europa. Ni en Europa. En Europa. En Europa. No nos ha pedido el míster todavía, Cristiano Ronaldo, pero nosotros estamos en la Copa del Rey con Europa. Qué patrocinador nuestro, ¿no? Muchas gracias a todos.